¿Qué es la bondad? Dar siempre lo mejor que tenemos porque sois ejemplo, vosotros sois el ejemplo, sois el futuro y si un árbol no crece recto se tuerce, pero seguro sabéis que cuando el árbol para que crezca recto le tienen que poner un palo. ¿Quién es ese palito? Vuestra familia y vuestros profesores. Hay que escucharle, hacerle caso. Porque en Medilla hay un sitio que se llama, muy bien, después viene la palabra Medilla y de ahí deriva la palabra Medilla, pero primero se llamaba Ruzadil, ¿de acuerdo? Perdón, la palabra Medilla y Medilla tiene una característica muy importante, muy importante, no como Ceuta, se diferencia muchas cosas de Ceuta, pero somos ciudades que donde tenemos cosas muy parecidas. Yo cuando fui en Ceuta era como si estuviera en Medilla, no hay tantas puestas en Medilla como en Ceuta, pero nos parecemos en forma de pensar, en carácter, en ideas, en unión. Yo iba por Ceuta con mi tipo de apuesta y a mí nadie me dijo absolutamente nada, cosa que no ocurre en la península, que sí que eso. Son dos ciudades donde el respeto está presente en el día a día, el respeto está en todo, donde entres, donde vayas. Para mí fue como si estuviera en Medilla, quiere decir que son dos ciudades que lo que podemos hacer es aportar mucho a la humanidad, demostrando que sabemos respetarnos. Es imposible. Por eso tenemos el gran privilegio, aparte de vivir una ciudad chiquitita, que en todos sitios llegamos andando, donde todos nos conocemos, poder conocer y reconocer que estamos en ciudades multiculturales. Eso es muy difícil en otras ciudades, muy difícil. En otras ciudades pueden haber dos culturas, con máximo tres culturas que convivan. Que convivan, es decir, conviven. Porque por lo general en otras ciudades no han ido a un lado, los judíos vienen a otro, los que quieran vienen a otro, y a lo mejor se conoce un judío como un judío más y no más. Aquí en Medilla nos conocemos todos, convivimos, compartimos, tomamos también lo mismo que exactamente lo ocurre en siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, vos también gracias. Gracias.